Muy buenos días, nos encontramos con el presidente de Ahora Perú, está aquí en la ciudad de Guarala a propósito de este seminario y queríamos consultarle qué perspectivas ve usted en nuestro país en cuanto al turismo, básicamente en la costa peruana, ¿cómo considera usted que podrían presentarse las cosas para el turismo? Bueno, digamos, vemos con optimismo el futuro de nuestro país, no diría que en el corto plazo, porque en lo inmediato sí hemos tenido algunas dificultades, pero en el futuro, digamos, de mediano y largo plazo siempre somos optimistas, creemos que hay grandes desafíos, por ejemplo, es muy importante atender prioritariamente el tema de la infraestructura, de las comunicaciones, porque en un país como el nuestro es fundamental y eso está muy vinculado al tema de este foro y seminario que es el turismo intrarregional. Es muy importante, decía yo, tener carreteras de acceso buenas, en buenas condiciones, para estimular a que la gente pueda dentro de su región, dentro de su región, viajar y conocer atractivos de la región que eventualmente no conocen. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, la calidad de los servicios, servicios pueden haber y muchos, sin embargo, servicios de calidad ya es otra cosa y ahí es donde muchas veces tenemos algunas deficiencias. Y finalmente, aunque probablemente es uno de los primeros problemas a atender, el tema de la seguridad. Es fundamental en el desarrollo de la actividad turística en general, en cualquier país del mundo, no me refiero solo al Perú, en cualquier parte del mundo, que exista un entorno de seguridad para los visitantes. Y en seguridad no nos referimos solamente al tema, digamos, de la delincuencia, sino seguridad tiene que ver con combatir la informalidad, con trabajar para que justamente la calidad de los servicios sea positiva. Tiene que ver con la inocuidad alimentaria, el cuidado que se tiene y que por lo tanto vale a la redundancia, le otorga seguridad al pasajero que consume los alimentos en un determinado país de que no se va a sentir mal o no le van a caer mal. Entonces, esos son los temas fundamentales. Claro. Usted hablaba sobre los servicios de calidad, ¿no? Y hoy escuchábamos ahí a uno de los participantes, uno de los exponentes, hablar, y el día de ayer también lo remarcaban, el hecho de que el dueño tiene que capacitarse primero. ¿Qué recomendación le daría a usted, por ejemplo, a los propietarios de las empresas de turismo? Sí, coincido. Es efectivamente muy importante que el dueño, el accionista, y repito, esto se aplica a los empresarios de todo tamaño. Aquí no estamos hablando solamente de grandes empresas, no, también de las pequeñas y micro empresas, de las empresas familiares. Entonces, es fundamental que el dueño, el jefe, digamos, de una empresa tenga la mentalidad y la apertura suficiente para valorar lo que significa la capacitación. Valorar y, por lo tanto, transmitir a quienes trabajan para él o para ella la importancia de capacitarse continuamente. Siempre hay cosas que se pueden mejorar y es en ese proceso de mejora continua que las cosas van a ir mejorando y si conseguimos mejorar la calidad de los servicios, del producto, ahí es que vamos a estar también contribuyendo para la sostenibilidad de nuestra actividad. Por ejemplo, ayer un representante de Tacna, un dueño de un restaurante, decía que él capacitaba a su personal que terminaba yéndose a trabajar a Chile. Gracias. Ese es obviamente un factor negativo dentro de un restaurante, sin embargo, hay que sobreponerse a esas circunstancias. Exactamente, así es. A ese comentario justamente Lalo Martínez contestó, yo coincido plenamente con él, que a pesar de esas circunstancias, como usted lo dice, hay que sobreponerse y hay que seguir creyendo e invirtiendo en la capacitación de nuestro personal. Claro, ¿qué le parece nuestra provincia igual desde el aspecto turístico? Bueno, lo he dicho muchas veces, desde que vengo así con cierta continuidad, es una provincia muy acorredora, con una gastronomía realmente deliciosa, ya vemos que también existen elementos culturales y arqueológicos muy importantes, así que tiene todo realmente lo que se necesita como para poder convertirse en un polo de atracción importante. Lo que creo que debemos hacer es buscar justamente mejorar la calidad de la infraestructura turística y la calidad de la oferta de servicios. Claro, y también ayer un especialista remarcaba que falta mucha más presencia de Guaral en Internet, por ejemplo. Sí, claro, es cierto. Ahora, creo que lo primero es lo primero, y lo primero es mejorar la calidad de la oferta turística de aquí, porque si bien existen todos esos elementos, una riquísima gastronomía, el chancho al palo, en fin, tantas cosas que son muy, muy buenas, pero creo que en términos de la infraestructura hay cosas que mejorar y también en la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque si comenzamos en este momento a promover y a buscar que vengan y que vengan y que vengan, eso a veces puede ser contraproducente porque puede generar que la gente que viene se sienta insatisfecha con el producto, con el servicio que recibe. Al estar ahí insatisfecha, van a regresar al mercado emisor, digamos, de donde vinieron, en el acceso probablemente Lima, y van a decir, fui, pero, digamos, no me atendieron como pensé, el servicio es más o menos, la infraestructura todavía tiene que mejorar. Entonces, yo creo, soy de los que creen que primero tenemos que ocuparnos en mejorar la oferta. Eso no quiere decir que no podamos ir recibiendo a gente, por supuesto que sí, pero mejorar la oferta y de ahí, poco a poco, ir incrementando los niveles de promoción y los instrumentos que utilizamos para esa promoción. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.